Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa desde la caverna. Entre el día 6 y el 7 de mayo de 2019, porque como lo subimos muy tarde y al final, os digo la verdad, me he resignado un poco a subirlo tarde y a subirlo sin vídeo. Si se pueden mejorar las cosas, se mejorarán, pero las que se hagan, se harán todo lo bien que pueden hacerse. Así que bueno, pues amigos, estoy aquí con vosotros y vamos a hablar hoy de dos temas que creo que son muy importantes y que creo que nos afectan muchísimo. El primero es el tema que tengo preparado como tema central desde la caverna y el segundo va a ser el que anuncie en la editorial. Bueno, lo primero es que muchos me habéis hecho llegar, mucha gente que me anda comentando. Por cierto, hoy ha sido un día increíble, ¿vale? Increíble. No puedo leer ya todos los comentarios. Hoy hemos pasado a los 5.000 primeros seguidores de este canal. Ya hice el vídeo de agradecimiento, pero bueno, el agradecimiento sigue en mí funcionando, así que muchas gracias amigos. Y encima nos ha mencionado Canal 5 Radio. Ha tenido a bien mandarnos un saludo y un abrazo y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Yo formo parte de su audiencia habitual y la verdad es que un abrazo a toda la mesa, que era espectacular que tenían. Y bueno, pues honradísimo de que se hagan eco de nuestro trabajo y de los vídeos que estamos sacando por aquí. Sí, yo he de decir que esto también no lo podría hacer si lo hiciese solo, porque tengo obviamente mucha ayuda, muchas colaboraciones. Y una de las principales fuentes de colaboración es a la que voy a referirme ahora, que es a los comentarios de la gente que tiene a bien comentar en este canal. Bueno, mucha gente me ha dicho, y lo veo normal, ¿eh? Lo veo, yo lo comprendo, no lo comparto, pero lo comprendo. Me habéis transmitido que si todo esto es un fraude, que si... Yo sé que íbamos con ganas, ¿no? Pero que para qué votar, ¿no? Mucha gente está con el tema de, pues ya no voy a votar, pues no sé, no quiero votar, no quiero participar de esto, ya estoy harto de que me engañen, ya estoy harta de este sistema, esto no vale para nada, no cambia nada, etc. Y yo os voy a comentar cómo lo veo yo. Yo no tengo la capacidad de convenceros, pero como siempre digo, la información es buena, a mí me gusta que me traten como un adulto y por eso trato a los adultos como adultos. Y yo creo que todos tenemos que tener toda la información. Bueno, amigos, la información que me gustaría poner encima de la mesa, para que pongamos todas las cartas con las que vamos a... con las que estamos dispuestos a jugar, es mi visión del patriotismo. Parto de la base de que tenéis derecho a votar primero a quien queráis y segundo a no votar si queréis, ¿de acuerdo? O sea, yo eso lo comprendo perfectamente. Pero yo os digo cuál es mi postura y os digo por qué la tomo, ¿vale? Yo siempre he dicho que tenemos un Estado muy caro y dado que es tan caro esto que nos obligan a costear, llamarlo caro por no llamarlo estafa, pues quiero participar y quiero decir qué se va a hacer con ese Estado, ¿no? En esa cosita que llaman elecciones, que puedo decir muy poquito, es verdad, pero que puedo decidirlo. Y decís, pero si hay fraude y si no lo hay, bueno, yo he escrito muchas veces, lo que pasa es que la gente que me ha leído habrá pensado, ¡Bah! ¡Qué fantasma es este! Este no piensa antes de escribir, bueno, y lo he escrito en serio. Y ahora os lo voy a decir a todos eso, eso mismo, y os lo digo tal como lo siento. Cuando os he hablado de defender la unidad de España y de defender los valores y todo esto, yo siempre digo, o escribo, como decía en el ejemplo, que hasta el último hombre en pie y todos contamos como último hombre. Cuando he dicho este tipo de cosas, no las he dicho como una fanfarronada, lo he dicho de verdad y poniendo mi persona en el tapete de juego. Estoy dispuesto a luchar por determinadas cosas que creo que son más importantes que yo, como la unidad de España, como la vida. Me parece increíble que hay una desinformación tan grande al respecto del aborto y de todo este tipo de cosas y creo que la ciencia, pues que está comenzando a ser demonizada, entramos en un periodo de quema de brujas otra vez, ¿no? O sea, realmente el otro día leía una información de una feminista que llamaba a la ciencia sexista por demostrar que existen los géneros. Entonces, agarraos a la silla, una feminista, que son las que se han apropiado de la palabra feminismo. Yo sé que no debiera llamarla feminista, ¿verdad? Pero ya es que son las que dirigen la agenda del feminismo, por lo tanto, son las feministas. ¿Vale? El resto somos humanistas, que queremos la igualdad, pero no podemos llamarnos feministas porque nos metemos en ese saco de esa gente que tiene ese tipo de agendas. O sea, si yo lo siento es triste, pero es así. Y bueno, y diciendo que la ciencia sexista, bueno, pues yo creo que la ciencia merece la pena defenderse de toda esta gente que encima va de base científica. O sea, se genera una paraciencia con estas ideologías que las enfrentan a los hechos, ¿no? Bueno, pues yo cuando me pongo en el tapete, cuando pongo a mi persona en el tapete y digo aquí está mi persona, está el último hombre en pie y todos contamos como último hombre. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Y yo creo que esto obedece a mi idea, a la mía, de patriotismo. Mi idea de patriotismo, la verdad es que es muy sencilla porque son dos conceptos y yo sé que pueden ser expansivos y se puede referir a muchas cosas más, pero es que esas otras cosas no son patriotismo. Me explico. Yo soy patriota, primero, porque defiendo los derechos y libertades dentro de la frontera, es decir, dentro de mi país. Y segundo, miro por los derechos y libertades, es decir, defiendo los derechos y libertades de los españoles que están fuera de dichas fronteras. A ver, cuando digo que defiendo los derechos y libertades dentro de la frontera, es que asumo la responsabilidad, que me toca como español, ¿vale? De estar aquí. Y ese asumir, eso implica en que haya españoles de origen o no de origen, pues se tengan sus derechos y libertades y el que venga y no los respeta, o se adapta o no viene. Eso es así de sencillo. Ante un país que te acoge, tú tienes la responsabilidad de adaptarte. Los dos queremos, yo quiero poder ayudar, obviamente, pero bajo las condiciones de casa. Así como entiendo que si voy a otro sitio yo me tendría que adaptar. No lo veo, no lo veo. Os leo en los comentarios y me decís qué penséis de esto. Lo segundo, lo de defender a los españoles fuera de nuestras fronteras, creo que es algo básico. Creo que, mira, por ejemplo, a mí hay una persona que se me rompe el alma cuando le escucho, le escucho de su problema, que es Frank Cuesta. Frank Cuesta es un español y está desamparado. Está desamparado. Me ocuparé en otro trabajo. Este es un trabajo que le tengo pendiente porque le tengo muchas ganas, pero creo que esté muy bien documentado de cómo actúa nuestro ministerio de exteriores. Porque os vais a quedar de piedra. Os vais a quedar de piedra. Es un ministerio para calmar los problemas, no para defender a los españoles. Y bueno, volviendo al tema de Frank. Frank es un español. Está desamparado. Él, yo creo que ya sabe que, bueno, que tiene que intentar ver cómo le puede ayudar el ministerio, pero sabe que no puede esperar demasiado. Sabe que va a esperar más de la gente que ponemos voz a su caso, que somos lo que realmente podemos presionar, porque un momento ha dado, vosotros podéis hablar de ello, pero poco más. Y Frank, porque es famoso, pero ¿cuántos españoles habrá en situaciones parecidas? Ah, entonces ser de una ONG no es ser patriota. Pues yo prefiero ser de una ONG y... Oye, perdona, ser patriota es lo que es. Es como, es que hay distintos círculos de acción. O sea, no podemos confundir, por ejemplo, ser buen cabeza de familia con ser patriota. Ser cabeza de familia es ocuparte de tu familia. Ah, entonces yo prefiero ser patriota porque es mejor que cabeza de familia. No, 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 no. Cada uno tiene que ir asumiendo sus responsabilidades. ¿Vale? Entonces, si tú tienes responsabilidades como cabeza de familia, eso es... Pues las definiciones están hechas para servirnos a nosotros y no nosotros a las definiciones. Si quieres hacer extensivo tu filantropía y quieres ayudar a otros países, no te digo nada. Adelante. Adelante. Pero eso no es patriotismo. Ahora yo te defino lo que sí es patriotismo. Y son esas dos cosas. Y creo que es fácil de entender. Y además, es asumir una responsabilidad, ¿eh? Es asumir una responsabilidad. Yo la asumo. Y claro, después de haberos echado este sermón, pues decidme si voy o no voy a votar. Si me voy a dar por vencido, si voy a dejar que solo os gane, ¿no? A ver, esto lo digo un poco para picaros a los que me decís que no vais a votar y animaros, la verdad. Yo respeto, respeto. Realmente respeto vuestra posición. Pero bueno, realmente yo creo que el rearme que tenemos que hacer psicológico, después de todo lo que estamos asumiendo, tiene que ser con perspectiva. Es decir, está bien vivir el momento, pero también tenemos que ver a dónde vamos. Y lo queramos o no lo queramos, de nuestras acciones depende, en una injerencia realmente mucho más grande de lo que nos quieren hacer ver, lo que vaya a pasar con nuestro país. En la medida en la que nosotros nos opongamos a las trampas. En la medida en la que nosotros, desde cada uno, desde nuestra pequeña posición, yo podré hacer aquí programas, podré escribir artículos, también podré llevar mis páginas, mis perfiles, hacer colaboraciones, las colaboraciones que hacemos. Puedo dar voz, ¿de acuerdo? ¿Veis que esto mismo? Es vuestra voz, es lo que me habéis dicho en los comentarios. Igual que cuando me decíais, yo votaba a Podemos y ahora voy a votar a Vox y todo aquello. Bueno, pues esto es lo mismo, aquí esta es vuestra voz y bueno, pues yo puedo hacer esto, pero habrá otra persona que pueda difundir la idea o que lo pueda comentar o que lo pueda... Y entre todos, entre todos, hay gente que obviamente tiene una labor más activa directamente haciendo el recuento, porque esa labor se está haciendo. No desfallezcáis que se está haciendo, ¿vale? Por eso están apareciendo los 200 votos nulos aquí, los otros allá, los... bueno, nulos, los fantasmas, los directamente que se habían dejado de contar, porque son diferentes de los nulos. La gente que está haciendo cuentas, la gente que está investigando a ver dónde está el millón y medio ese de votos que faltan. Todo ese tipo de cosas, hay gente ocupándose de ello, ¿vale? O sea, no nos estamos dejando comer la tostada y cada uno desde su posición tenemos que hacer lo que nos toca. Yo asumo este papel por decisión propia, porque creo que estoy en la posición que puedo hacerlo, pero también porque no se están ocupando los grandes medios. Y yo estoy desfraudado de muchos medios, ¿eh? Yo estoy desfraudado de muchísimos. ¿Qué hago de la leche? Es terrible el panorama que tenemos. O sea, si de verdad, si de verdad esto funcionase como debiera de funcionar, o sea, yo no tendría que hablar de esto. Me haría un eco de ello porque ya se estarían ocupando, o sea, yo no tendría nada, nada que añadir de esto. Si falla el político, es el periodista el que tiene que recoger esa pelota para defender la cancha de la libertad, ¿no? Entonces no ha sucedido, no ha sucedido. En fin, bueno, vamos a ver, vamos a ver, sí ha sucedido. Está el confidencial, está alerta digital, está OK Diario, vale, vale, hay gente que sí. Está Canal 5 Radio, está, bueno, un montón de youtubers, un montón de gente como yo que somos un ejército, somos legión, somos la pesadilla de Soros. Somos la pesadilla. Y vosotros que nos estáis escuchando y que nos estáis dando vuestro like y compartís este tipo de cosas, bueno, bueno, nosotros somos la pesadilla, pero vosotros sois el insomnio, ¿vale? Y bueno, pues una vez dicho esto, pues espero que me digáis en comentarios qué opináis, cómo lo veis. Entonces, si con estas cartas que yo pongo, lo veis de otra forma, que yo pongo encima de la mesa, pues lo veis de otra forma o no sé, o qué proponéis, ¿vale? No postéis barbaridades, porque ya hemos tenido algún susto con algún canal. Perdonad la voz, perdonad la voz, os voy a contar una cosa. Vivo en Aranjuez, que para quien no lo conozca, está catalogado como ciudad jardín, ¿vale? Y esta ciudad jardín, que estamos en primavera, es preciosa. Yo invito a todo el mundo a que visite Aranjuez. Es un privilegio, ¿vale? Y huele, hasta huele. O sea, Aranjuez huele a eso, jardín. Yo lo noto cuando noto mucho los olores. Pero, aparte de ser una ciudad jardín, y está en primavera, yo soy alérgico. Así que, imaginaos si estoy o no estoy en la tormenta perfecta. Aún así, esto es tan bonito. Ahora tengo la voz y la garganta, además de hablar todo el día y todo aquello, que espero que me perdonéis. Bueno. A ver, el segundo tema, que era el que avanzaba en la editorial, que quiero tratar en este número 2 de Desde la Caverna, es el tema del New World Order y del tema de que realmente, y lo enlazo con todo esto que os acabo de decir, necesitan el fraude, necesitan tenernos atados corto. ¿Por qué hacen falta todo este tipo de cosas? Porque no convencen los medios. Ferreras ha fallado. Escolar, el cubilla de las fake news, ha fallado. Toda la Susaná Griso, toda la macroindustria del adoctrinamiento de la secta, ha fallado. Por eso, ya no quedaba más que hacer la trampa. Sentiros acompañados. Somos una legión de gente a la que estamos denunciando todo esto. Y sois otra legión de gente la que nos está dando voz, la que le está dando un like y la que lo está compartiendo. Esto, y luego hay a la gente que está tomando la labor activa, que se siente respaldada por vosotros. No sé, esto es una línea directa. O sea, el tío que recuenta votos, el tío que va, o la tía que va al pueblo de no sé dónde, a agarrar la papeleta y cotejar el acta. Toda esa gente, que es una labor esta que va a durar meses. A ver qué es lo que se puede sacar, ¿vale? Porque las pruebas ya sabemos. Pero, pero toda esa gente está respaldada por cuando nos estáis escuchando, estáis compartiendo, dando el like, hablando. Porque esto es para que hagáis vuestro los argumentos. Porque saben que estáis allí. O sea, si no hubiese tenido las visualizaciones que han tenido mis trabajos y todo esto, esa gente, diría, si no hablan ni los youtubers, ni nada. O sea, y realmente estáis, aunque no lo creáis, estáis apoyando a toda esa gente. Entonces, aquí ocurre una cosa. Aquí ocurre que la trampa está muy bien hecha. ¿Vale? Es de admirar. O sea, yo realmente digo, mira, qué inteligentes han sido que han, de una forma estratégica, han minimizado el trabajo que tenían que hacer para maximizar los resultados. Y han hecho una labor muy óptima, fastidiándonos el algoritmo, haciendo, incluso planteando la estrategia del posicionamiento previo de las encuestas. Por eso que a las 8 ya tenían casi los resultados y que el CIS la ha clavado y todo aquello. Ha sido una macrooperación, ¿vale? Que hace falta mucho, pero muy estratégicamente ubicada. Y bueno, pues ahí estamos reaccionando y destapando todo esto, recabando pruebas. Ya hay un aluvión de pruebas impresionante. Y los medios no van a tener más remedio que seguir con esto y hacerlo. Les vamos a obligar a hablar de ello, muchachos. O sea, no os deis por vencidos. Estamos haciéndolo y esto está siendo una lluvia fina que va calando, que va calando, que va calando. Y estamos ya pues... Mirad, a mí me hace mucha gracia los trolls que vienen y comentan directamente... Claro, no me pueden decir nada. En un vídeo donde suelto la evidencia o donde digo, mirad, pasó esto, pasó esto, otro. ¿Qué te dicen? Ponte el gorro de aluminio. No te pueden decir otra cosa. O, uy, qué miedo das. Ya está, no te pueden dar el más mínimo argumento ante la evidencia. No pueden. Porque eso es una evidencia. ¿Vale? Entonces, toda esta aluvión de cosas que estamos viviendo, toda esta aluvión de información, toda esta propagación en redes de toda esta información, pues es lo que decía. Nosotros somos la pesadilla. Y vosotros, los que estáis recibiendo esto y haciéndolo popular, pues el insomnio de quien ha preparado todo esto. Bueno, espero haberos animado un poco. Porque yo creo que teniendo todo esto en valor, teniéndolo en valor, yo creo que tenemos una visión mucho más positiva del asunto. Y sobre todo, quedaros con lo fuerte. Quedaros con lo fuerte. Porque la gran estafa, aquí hay dos estafas. Uno es el fraude electoral y otra cosa es el fraude social. Que os hacen creer que somos cuatro gatos, que estamos locos, que... Luego, uy, se llenan todos los eventos de Vox. Todas las carpas y todo. Y uy, los likes de los vídeos de YouTube. Uy, qué raro, ¿no? Si es que nos movilizamos más. Claro, claro. O igual, o igual, es algo mucho más lógico. Que es que si no hacen fraude, se destapa la verdad. No os sintáis solos, os sentíos acompañados. Somos muchos y estamos investigando y estamos trabajando activamente para destapar todo esto. Bueno, amigos y amigas, pues muchas gracias por haberme acompañado. Espero que hayáis pasado un rato agradable aquí en la caverna. Y el próximo lunes, a ver si lo puedo subir un poquito antes y a ver si puedo ya acompañarle con el vídeo. Recibido un cordial saludo. Ya sabéis que si queréis seguir enfadados, darle al like, suscribiros, que os garantizo que os vais a llevar un berrinche. Eso sí, a cambio del berrinche, pues tendremos una oportunidad. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos.